A toda madre ganar unos pinches huevitos con chorizo, con los ganizas Acá, con los ganizas Acá, ¿no? Nosotros al final, unos ricos y deliciosos Huevitos ganar con chorizo Cocinando con el tío Jércotes Próximamente no se pierdan la sección ¿Vas a hacer una sección también, Jércoles? Sí Voy a hacer una sección que se vaya mal Cocinando con el tío Jércotes Vamos a empezar a cocinar Lo que es, la mitad, ¿no? Lo que es Que aprendas a cocinar un pinche huevo Y que aprendas a hacerte un pinche huevo a la mexicana Que aprendas a hacerte un pinche huevo revuelto Un pinche huevo estrellado, güey Un pinche huevo a la tortilla, güey Unos pinches frijolitos Acá, y la banda, así se ponen los frijoles Así se ponen En una pinche hueva de esta, así Te voy a enseñar Cómo se hace todo desde un principio Y la banda Así se ponen los frijoles Y después, ya que están acá Así se mueven Así se hacen fritos, güey Sí, sí ¿Eh? Y luego, ¿qué podemos hacer con frijoles, Jairo? Comernos Bueno, Jairo Vamos a hacer unas pinches en frijoladas En frijoladas, sí Están en frijoladas, pero ahora en frijoladas Ah, ching, a ver, Jairo, ¿cómo es eso? Ah, pues así, güey, mira Vamos a grabar los frijoles No te pierdas la sección, güey Próximamente Cocinando con el tío Jairo Cortés Solo por el canal de Jairo Cortés YouTube Así búscalo, güey Jairo Cortés YouTube Suscríbete Jairo Cortés